Voy a comentar que es momento en que la noche estallará conmovida con la presencia y la vida de un esperado visitante. Con él casi al instante todo tendrá calor por el fervor, por la fuerza creativa. Ha nacido también en una provincia que tiene historia con un cerro como el Velasco, otro como el Famatina, que muchas veces él se debe haber asomado a mirarlo pensando qué cantarían los vientos en las alturas y andando el tiempo las alturas le devolvieron el privilegio de una voz, de una simpatía, de un porte, de un amor, de una fuerza creativa y es además el exponente de la algarabía con un cantar profundo, simple y sencillo. Es Sergio Galleguillo.